Este es nuestro lanzamiento de hoy, el Samsung Galaxy K Zoom. Como veis, en la parte de la pantalla es como un smartphone convencional y es cuando le damos la vuelta al dispositivo que nos damos cuenta que tiene algo especial. En este caso lo que hemos hecho es embeber un zoom óptico de hasta 10 aumentos en el cuerpo del equipo. Eso ha sido un potente ejercicio de diseño porque os podéis imaginar que meter todas esas lentes o todo ese juego de lentes en algo tan estrechito, pues es realmente complicado. Para que podáis observar este en funcionamiento, ponemos en funcionamiento la cámara. Así estaría en posición normal, no estamos haciendo ningún tipo de zoom, pero en el momento en que hacemos zoom, el juego de lentes sale hacia afuera y pensad que todo esto está incluido en este espacio tan comprimido. Si ya que tenemos encendida la cámara echamos un vistazo al interfaz, pues bueno, como veis se relaciona muchísimo con la forma en la que interactuamos con las cámaras de nuestros smartphones Samsung. Tenemos aquí un selector de modos, que es algo de lo más llamativo del dispositivo. Todos estos modos están disponibles, son preajustes, para que sin tener nociones de fotografía podamos sacar imágenes de muy buena calidad. Uno de los que os queremos presentar como especial es el modo ProSagest, donde, como podéis ver, aparecen todos los modos que yo he querido descargarme, para que dependiendo de las circunstancias pueda elegir el más adecuado, o incluso si no tengo ni idea de cuál escoger, puedo tocar este botoncito aquí y lo que va a hacer es sugerirme, una vez que presione el obturador, cuál es el modo más adecuado para sacar la fotografía, por ejemplo, del pie que tenemos ahí delante. Si seleccionamos uno para que podáis ver un poco los cambios, si ese modo no nos convence, volvemos a enfocar para que pueda pensar, seleccionamos otro diferente y que podáis ver que emite algún tipo de cambio. Y eso pues con un pie que la verdad no es lo más creativo del mundo. Otro de los modos que está llamando muchísimo la atención, desde ahora mismo que está tan de moda el tema de los selfies, es la alarma de autorretrato. Literalmente lo que podemos hacer es configurar en qué espacio de la cámara queremos salir, vamos, de la fotografía, sería este recuadrito, y después se le da la vuelta al dispositivo y con la lente enfocaría a la persona que está posando, nos da una indicación sonora, tú vas escuchando porque según te vas moviendo, hasta que apareces en este recuadro no detectaría que va a realizar la foto. Entonces según vas moviendo la cámara te va encuadrando y una vez que estás encuadrado emite un pitido sonoro para que lo sepas, esperas, te hace tres fotos y de esas tres fotos además te sugiere cuál es la mejor de todas. Dentro del equipo se comporta como un smartphone convencional, como podéis ver, bueno pues tiene nuestro interfaz TaskWidth, donde le podemos agregar todo tipo de widgets, accesos directos, notificaciones, etcétera, etcétera. Y cuando entramos en el menú de aplicaciones tenemos disponibles todas las aplicaciones que habitualmente queremos o nos interesa descargar dentro del mundo Android.